El auspicio de Claro, llegando cada día a más ciudades. Promoción música para tus oídos, el lado Coca-Cola de tu música. Uno más uno de Soprole, es la mejor manera de seguir tu día en cualquier momento y lugar. Muévete al ritmo de Crazy Frog de Evercrisp. Y Meaty Meaty, el chicle más grande para compartir. Comparte tu vida, comparte Meaty Meaty. Está presentando Mecano, 10 años. Ok, señoras y señores, comienza Mecano. Son las 6 de la tarde en punto. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Bien? ¿Qué tal? Ya vamos a saludar con la pancarta, el ánimo impresionante de la gente. Nos acercamos al viernes, donde vamos a terminar estos 10 años, celebrando con todo nuestro público y, por supuesto, con todo nuestro team Mecano, que ya poco a poco se va integrando. ¿Cómo estás, Fernanda Cáncer? ¿Cómo le digo? Tupendo. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo le fue ayer, que cantando por un sueño? Bien, bien. Me sentí bien. Era, eso sí, harto. Harto música, harto coro, harta escenografía, pero bien, me gustó. Bien, te vimos muy bien, sólida, contundente y con todo este apoyo del público. El aplauso para Fernanda también, muchachos. Lindo, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Fernanda, tú sabes que a lo largo de estos 10 años hemos grabado muchas cosas. Sí. Ya no ocurrió mucho estas carros, entre esas caídas que han sido notables. ¿Quieres verlas? Por favor. Vamos a ver estas carros de caídas. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Es increíble! Vamos a ver. 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 Vamos a ver.